Continuamos, segunda parte del programa de miércoles, siempre estamos en la cervecería de la abadía Marqués de Casabaldés número 73, tomando buena cerveza. Hoy lo que hacemos es hacer el programa de manera telemática y la cerveza la tomamos antes o después. Cada uno ya, alguno la habrá tomado antes y si nos da tiempo la tomaremos después. Nos acompañan los cuatro titulares habituales de las tertulias de la abadía, Manrique Saras. Manrique, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas noches, chicos. Óscar Carcedo, hola Óscar. Hola, muy buenas. Álvaro Conejo desde Málaga, hola Álvaro, muy buenas. Buenas noches a todos. Y Miguel Menéndez desde Madrid, hola Miguel. Buenas Juan, un abrazo a todos. Pues aquí estamos, hablando del resultado, de la victoria del otro día, del juego del equipo, de lo de Gallego, sus formas con la grada. Óscar, creo que te leí algo en Twitter por ahí, creo que no estás nada contento con la actitud del entrenador del Sporting, ¿no? No, hombre, yo creo que es una actitud incluso poco inteligente, ¿no? Yo entiendo la presión que pueda tener encima y, bueno, que al final la presión siempre pasa factura, ¿no? Pero es como un gesto poco adecuado que tuvo Gaspi Campos también en el partido, creo que fue del Fuenlabrada, en el Molinón, con la grada. O sea, yo creo que es que si en vez de ese gesto de Gallego recriminando el 2-1 o, no sé, o rastregando no sé qué, hace un gesto como de ánimo, como de aplauso, como de vamos todos juntos, pues joder, es aprovechar la victoria de una manera inteligente para subir a todos al carro, ¿no? Y esto es, pues no sé, aprovechar la victoria o desaprovechar la victoria, mejor dicho, ¿no? Porque lo que haces es, pues seguir teniendo tu clientela, lógicamente, ¿no? O sea, si ya tiene clientela porque la marcha del equipo, pues es muy decepcionante en la última fase de campeonato, encima tenerla porque tu comportamiento es un poco altanero, ¿no? Entonces, ¿qué es una pena? Es una pena no controlar eso y, bueno, está con un coach, no sé, yo entiendo que debería de servirle para algo, ¿no? Que ya allí Mayorín, que cumplió hoy 50 años, entonces, bueno. ¿Ah, sí? Bueno, bueno, no sabía yo, pues felicidades a el míster, entonces, sí, sí. Vamos a ver cumple, entonces, bueno, vamos, que no hay un neño, no hay un guaje, ¿sabes? Y que lo lógico llegue a esas cosas, les controles, ¿no? Yo no sé, dice la gente que estaba por ahí, por la zona, que se pasaron 4-5 el partido insultándole, llamándole de todo. Seguro. Igual el coach lo que hizo fue evitar que saltara a la grada, pegase con ellos, entonces solamente hizo un gesto, en plan, me contuve, porque lo que a él seguramente le vendría en la sangre era saltar y contestarles de otra manera. Pero bueno, yo creo que eso tampoco. Yo con esto no digo que tenga razón gente de la grada y mucho menos si lo insultaron, desde luego. Claro. Desde luego, pero que él como entrenador del Sporting tiene que estar por encima de todo esto y tiene que saber controlarlo. Pues que va en el cargo saber soportar esa presión y saber comportarse como el cargo de entrenador del Sporting se merece, ¿no? Eso le pasa a Manrique cuando alguien en el abadía ponga un baltosín, suelta algo, vaya mierda. Manrique se aguanta y dice, el cliente tiene la razón, siempre hay que callarse. Sí, el gesto de Gallego estuvo muy feo, la verdad, pero le resta importancia porque yo, mira, os puedo contar una anécdota que cuando Marcelino entrenó al Sporting, en un partido que estaba yo detrás del banquillo, pues fue cuando Marcelino empezó a entrenar, hubo bastantes dudas y tal, y había un grupo también de personas que estaban continuamente, continuamente machacando, machacando. Y recuerdo que cuando acabó el partido, Marcelino se dirigió a ellos también y no quiero decir lo que dijo, que se le dio los labios y bueno. Entonces, creo que eso es, que está muy nervioso y que los resultados no son los que espera y saltó por ahí. Pero bueno, yo eso no le dio más importancia. Además, lo único que hizo fue un gesto de ganamos 2-1, creo que dijo o algo así. Sí, mira, el marcador 2-1. A ver, algo parecido lo hizo Jukic a la prensa. Un día que ganó, creo que al Lugo, después de la pandemia, dijo, alguno va a tener que aguantarme aquí el año que viene porque voy a meter a equipo en playoff. Y dijo, bueno, y acabó el décimo tercero. Pero bueno, es más, es entendible, ¿no? Está su trabajo en juego, su dinero, su carrera, su profesión. Yo entiendo que, bueno... La tribunada de Sporting es complicada y además yo sé que detrás del banquillo siempre hay presión. No es el primero que... Por eso yo digo que no es el primero que se dirige a un grupo que hay abundante de aficionados que son muy exigentes con Sporting. Yo recuerdo hace años, le pasó mucho a Pepe Acebal, le pasó a Brahojos. Brahojos tenía gente encima todo el día detrás de él. Que decís, bueno, yo... Se iba del sueldo, hombre, cuando ya te insultan de manera personal y ya es un tema distinto, yo creo que... No sé, yo creo que tampoco aguantaría tanto, ¿eh? Yo llegué a un momento en que también, ¿no? Yo no sé, algo... Tienes que tener mucha, mucha sangre fría. Y Gallego precisamente no está demostrando tenerla mucha. Ya no solamente por esto, este caso, ni en sala de prensa, ni durante el partido, ni sus gestos. Se le ve alterado, ¿eh, Álvaro? Sí, sí. Yo creo que... A mí, que estoy completamente de acuerdo con todo lo que... Sobre todo lo que puso Óscar en el Twitter y demás. Yo creo que este hombre es un flaco favor a sí mismo que siga como entrenador ahora mismo porque se le ve, bueno, pues que ya está desquiciado, que la reacción no es la típica o la adecuada, mejor dicho, para un supuesto... Que lo es, un profesional del fútbol y de un equipo grande. Y, bueno, pues lógicamente él sabe que, bueno, pues que el juego del equipo y las decisiones que está tomando con respecto a ciertos jugadores, pues en Gijón no está bien visto. Y se le está exigiendo, como a muchos entrenadores, como decía Manrique, que han pasado por aquí. Y lo que tiene que hacer ese coach es, mira, te pueden llamar hijo de la Gran Bretaña, pero tienes que aguantar carros y carretas porque, bueno, se te puede volver en contra. Y ya, si ya esto va... Te quedan, chico, cinco meses hasta final de temporada y luego vas a, en teoría, a ir a otro lado. Pues, oye, acaba como un señor, deja la puerta abierta por si puedes volver en un futuro y ya está. Pero no te eches a la grada y más a la tribuna encima porque eso puede precipitar al final los acontecimientos y que acabe mal la imagen de este hombre aquí, independientemente del juego del resultado. Y creo que, siendo justo, que tampoco se lo merece por la temporada pasada que hizo. Es que da la sensación de que Miguel está estropeando su buena imagen que cosechó durante año y pico. Es verdad que los resultados ahora últimamente no acompañaban, pero él siempre se había mostrado correcto, respetuoso. Ahora llega un momento en el que, en cuanto van maldadas, como que se está revolviendo sobre sí mismo y contra cualquiera que le critique o le diga algo. Y eso tampoco va en su beneficio, lo que decía Álvaro. Sí, bueno, en general, Gallego, una de las cosas que no solía hacer muy bien en el sentido de, bueno, cometer fallos o quizás a veces o hablar más de la cuenta o al revés, hablar menos de la cuenta, eran precisamente las ruedas de prensa. Quizás un poco las relaciones públicas no se le den exactamente bien. Y sí que es verdad que coincide con Manrique en resta la importancia del gesto, sobre todo porque el gesto no fue, vamos, si es lo que yo he visto, que tampoco he estado muy conectado a las redes sociales los últimos días, si es el gesto que yo he visto de 2-1 y tal. No es un gesto exactamente irrespetuoso, es un gesto un poco, vamos a decir, bravucón. Sacar pecho. Sí, un poco sacar pecho, pero sí, sí, sacar pecho se le queda corto, bravucón, quizás se le pasa un poco, pero bueno, entiendo que es difícil estar al frente de un equipo como el Sporting, como es segunda, muy larga, muy competida, encima, bueno, con la racha que llevamos. Y además, bueno, la gente del fútbol, aunque como se suele decir de los políticos, cuando se les abuchean o se les hacen críticas a veces excesivamente duras, te va en el cargo un entrenador de fútbol del equipo que sea lo mismo, ¿no? Pero sí que es verdad que tienen la, un poco la, siempre la negra, los futbolistas y los entrenadores y toda la gente relacionada con el fútbol, es que la gente normal, y entendía normal como gente que no nos dedicamos profesionalmente al fútbol, no que ellos sean anormales, por favor, que eso no se entienda, es que nosotros vamos al campo de fútbol y vamos al bar con los amigos a soltar el pistón del estrés profesional, del estrés personal, del estrés familiar, e igual, claro, ellos el pistón donde lo sueltan. Y entonces, pues yo creo que aquí fue un poco lo que, lo que le ocurrió, que entre la racha de resultados, que quizás no está dando con la tecla, bueno, quizás no, no está dando con la tecla, y que precisamente el otro día, bueno, el resultado sí que fue para quizás sacar un poco de pecho y alguna cosa que le hayan dicho, pues, es un cúmulo todo de cosas que, pues en este caso yo creo que un gallego no lo supo soportar, pero yo coincido con Manri en esta importancia, que tampoco me parece, ni que esté hipotecando su futuro en el Sporting de aquí a los cinco meses, ni que esté, quiero decir, prefiero cinco veces ese gesto que la racha que llevamos en el resultado. Sí. Hablabas de que va del sueldo, y nunca mejor dicho, porque no olvidemos que un entrenador de segunda división del Sporting igual gana tres o cuatro veces más que el presidente del gobierno, o que el ministro de no sé qué, o que un alcalde de una ciudad importante, o sea que, claro, yo entiendo que estos, claro, al final son personas también, y nadie tiene derecho a insultar a nadie, le gusta o no le gusta, le caiga bien, le caiga mal. Pero bueno, sí es verdad que debería tener un poquito de mano izquierda de aguante, y supongo lo que te decía Óscar, que yo creo que el coach ha evitado que dijera otras cosas, o que se girara de otra manera, o que se encarara, bueno, un 2-1, sí, tampoco es demasiado, pero bueno, hemos visto cosas peores también en el campo. El problema es que se lo juntan muchas cosas a gallego, el mal juego del equipo, los malos resultados, ahora se encara con tal, los gestos con los jugadores, no sé, son muchas cosas que yo creo que Gijón y el esportinguismo en general, como que ya entiende que acabó la etapa, o debería de haber acabado ya la etapa de este hombre aquí, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, perdón, no sé quién iba a intervenir. No, no, también lo iba a decir, no pasa nada. Yo creo que la gente está muy, en general, muy descontenta, ya no por el juego solo, y también por el tema de la alineación. Yo creo que el otro día volvió a poner a Berrocalo antes que a Borja, cambiándolo de lado. Yo creo que la gente está un poco cansada de las manías de gallego, ¿no? Y estoy convencido, sin haber estado ahí, estoy convencido de que la gente le habría perdido explicaciones de por qué vuelve a repetir ese esquema, ¿no? Y yo creo que por ahí van los tiros. Creo que, imagino que la... Perdemos, Manrique, se te apagó el micrófono, me parece. Ahora sí, ya está. No te censuré yo, ¿eh? No fui yo. Fuiste tú solo, ¿eh? Claro, vale, vale, vale. No, perdón. Nada, que decías eso, que la gente está ya cansada de las alineaciones, lo de Campuzano también, yo creo que ya. Ostras, qué manía con sacar a este en cuanto puede. Y espérate ahora, que este fin de semana no está el Puma, y yo me vuelo, que va a poner a Campuzano de titular, que ya lleva dos cachinos de partido jugando, y a Villalba lavando otra vez, ¿eh? Que yo creo que es como su alineación si estuvieran todos al 100%. Villalba creo que es por si le duda, ¿no? No sé si... Sí, hoy se fue para casa también, sí, sí, sí. Pero bueno, si Villalba está con 37-4, va a jugar. No creo que... Otra cosa es el lavando o por dentro. A ver con qué sorprende. Álvaro, por cierto, que en Málaga ya, José Alberto, ya no es entrenador del Málaga. Sí, sí, lo cesaron. Llevaba en la cuerda floja, bueno, pues unas jornadas y, hombre, el resultado con el Ibiza, un 0-5 en la Rosaleda, no puede ser. O sea, no puede ser que el Málaga pierda 0-5 en la Rosaleda, independientemente de que con cualquier equipo, pero con un recién ascendido menos. Entonces, pues bueno, la grada ya pedía Manolo, échalo, Manolo, échalo, por Manolo, el director deportivo. Y al final lo tuvo que echar porque no quedaba otra. Y bueno, pues suenan, suena Jukic, suena Baraja, que a todos nos suenan. Y suena Pepe, 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 pero Martí, que es el otro que parece que suena. Y porque pimienta ya está en las palmas. Exactamente. Y uno que vive aquí, que también es Gijones, Muñiz, está todo el mundo rezando porque, por favor, no sea ese, porque también el recuerdo que debió dejar no fue muy bueno. Pero bueno. No, me sorprende, mira, pensé que tenía mejor cartela y en Málaga, Muñiz. No, 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 sorprendentemente los Gijoneses aquí no tenemos muy... No caes bien, yo sí, eh, cuidado. Pero José Alberto acabó mal, Johnny acabó mal, Muñiz acabó, bueno, pues con la afición mal también. Y tú no puedes salir a la calle, reconócelo, tampoco puedes salir a la calle. No, no puedo salir a la calle porque me abuchéen, tengo que empezar a hablar aquí como ellos, pero no se me da. Salvan Álvaro y Torrontegui. Sí, sí. Es el cartel alto. No, madre mía. Sí, sí, la culpa es de Torrontogui. Toda. Hablando de entrenadores y del 0-5 del Málaga al... O sea, del 0-5 del Ibiza al Málaga, mirad Paco Gémez, eh, que hablábamos de que estaba loco por venir a Gijón. Lleva tres partidos en el Ibiza, nueve puntos y dos goleadas. Entonces, bueno, es de estos tipos también de carácter que al final es capaz de... Sí, es capaz de hacer explotar un vestuario negativamente y es capaz también de revitalizar un equipo como lo está haciendo. Creo que hubiera sido una buena alternativa en el momento que vivía el Sporting, pero bueno, es un tren que... Esa posibilidad de Paco Gémez al Sporting que él se había ofrecido, la contamos en este programa y además más Riquelos, siempre a la vez que yo, él quería entrenar al Sporting. Claro, fíjate, si se acertó a entrenar al Ibiza con todos los respetos, ¿cómo no va a querer entrenar al Sporting? Que estaba más arriba en la clasificación y con todo lo que significa este club, ¿no? Y esta ciudad. Sí, la verdad yo creo que hubiera sido el momento de haberlo traído porque se metaba un revulsivo, ¿no? De aquí a final de temporada, pero bueno, el tren pasó y ya lo que os comenté el otro día, yo ya no sé si será el momento de cesar a Gallego o aguantarlo hasta el final de temporada y gastar el poco dinero que hay en jugadores, ¿no? Yo creo que... Esa es otra. Igual ni se cambia al entrenador ni se traen jugadores, que estamos a 26 de enero ya por la noche, mañana es 27 y al final... Mira, pero es para el bolso, para la caja del equipo, para el año que viene. Esa es otra ración, que digan, gasto año ya, la dan por perdido, que quedemos en mitad de la tabla y ni gastar en entrenador ni en jugadores, ya para planificar el año que viene, con quien está y con quien venga. No lo descarto eso tampoco, ¿eh? Yo soy partidario de eso, ¿eh? Yo soy partidario. ¿Tiramos este año ya, entonces? Sí, hombre, sí, joder, Juan, vamos a ver, hay que ser realistas y objetivos. Si se hubiera cambiado de entrenador y que ofreciera otra cosa, pero con este hombre que va con la libreta a partir de la página 70 o minuto 70, con los cambios ya predefinidos, que ya, vamos, en el grupo de amigos nos reímos porque es minuto 70, Campuzano por Pedro Ollalba o Puma, o sea, y el siguiente ya en el 80, a partir del 80, por un lateral... Nacho Méndez y un lateral... Nacho Méndez por... Claro, o sea, es que es de chiste y que no lo hayan cambiado, perdona. Nada, se nos va ahora la imagen para nuestros espectadores. Por cierto, que sepan con Exxon Sporting, canal de YouTube, también pueden ver esta tertulia, pueden ver nuestras hermosas caras, aunque sean de preocupación por la dinámica del equipo. Pero bueno, sí, yo creo que ya está la cosa... Sí, nada, nada. Entonces, para eso vale más que no traigan a nadie, porque para traer un... Pues gastar el dinero en un jugador que, bueno, que se tenga que adaptar al equipo, a la ciudad, a lo mejor a la competición si viene del extranjero, pues oye, guárdalo para la temporada que viene y ya está. Porque evidentemente no vas a... Si no traen a nadie, lo que pasa es que si no traen a nadie, Javi Rico queda más en entredicho que nunca. O sea, él personalmente necesitaría traer un buen delantero, decir, oye, yo he rastrado el mercado, he conseguido esta ganga y ha metido ocho goles de aquí a final de temporada. Y ha servido para acabar en vez de decimoquinto o octavo, aunque sea. Entonces yo creo que lo va a intentar, lo está intentando, de hecho. Lo que pasa, otra cosa es que digas tú, bueno, ¿para qué, no? No sé, otros no tiran la toalla. Miguel, tú, por ejemplo, la tiras ya. Hombre, con respecto a la temporada, tirarla tampoco porque, a ver, la temporada es muy larga. En segunda quedan unos cuantos partidos y si, bueno, con Gallego o cambiando de entrenador, engancharse una, no te digo una racha de cinco victorias, pero te digo, hombre, que ahora de los últimos cinco llegamos dos victorias, tres empates. Si esa racha la van mejorando, digamos, de cinco en cinco, nos podemos volver a enganchar perfectamente a la lucha. No digo al play-off exactamente, pero a la lucha por lo menos. Si los resultados fuesen favorables. ¿Llegar a falta de cinco jornadas? Este año, bueno. Plantilla este año yo creo que hay. Yo, sinceramente, creo que el año pasado Gallego hizo más de lo que se podía hacer con la plantilla que había, por mucho que el final fuese decepcionante, pero yo, sinceramente, el debe que le pongo es que este año está haciendo menos con una plantilla mejor. Entonces, sinceramente, visto que cuando peor estábamos con la racha esta larguísima de cuando se hicieron tres de 39 o de 36, creo que fueron, creo que me fallaron un poco las matemáticas. Si no se le hace eso en aquel momento, porque ya lo comenté en esta tertulia, yo estoy convencido de que lo que esperaban en mareo es una pitada del molinón tremenda y decir, ah, lo hemos hecho porque es lo que la gente quiere, que fue un poco lo que pasó en su momento con José Alberto. Como se le corrió en el molinón, parece que luego, por las responsabilidades, luego la culpa siempre está soltera, pero... Pero entonces el sueldo, el sueldo para tomar decisiones tendría que cobrarlo también la afición, ¿no? Si se pagan por tomar decisiones y esperas a que lo haga la gente, entonces de ahí el sueldo al público, repártelo, ¿no? Estaría bien que nos dicen un sueldo a los Sportingistas por todo lo que llevamos aguantando con este club en los últimos veintitantos años de la gestión de esta gente, ¿no? Pero bueno, y sobre todo lo último, hombre, sí que ojalá, sí que confío, espero que aparte de Villalba, que parece que la cosa va a llegar a buen porto y se va a fichar un jugador de bastante calidad, de hecho salía esta semana que el Sporting había estado interesado hacía tres o cuatro años en él cuando militaba en el Valencia-Mestalla, que la verdad ni lo recordaba. Era entrenador baraja. Exacto, sí, sí, pues entonces hace cuatro años, efectivamente. Y luego se lo cedieron a Numancia de Garay. Nos contó Garay hace dos meses que tuvo a Villalba con él y ya veía que era un pedazo de jugador. Al final la historia es trinque que se repite. Pues aparte de Villalba, confío que si se puede y se encuentra un delantero, ojo, vamos a ver, tampoco para que traigan cualquier cosa que no traigan nada. Pero si pueden encontrar un delantero decente de aquí a final de temporada o que nos arregle un poco, que no esté solo Yuka metiendo goles y que no dependamos de Campuzano, por favor. Pero si no, yo creo que la intención de ellos es un poco tirar para adelante. El equipo no parece que esté en peligro de pelear por no descender. Llegamos con lo que hay hasta final de temporada y el año que viene a intentar vendernos otro proyecto y ver si suena la flauta. Oscar, desde el sur apuntan en Cádiz a Osmagic para el Sporting. Lo leí el otro... No sé cuándo lo leí. Te juro que no sé quién es. No lo escuché en mi vida. Desconozco las plantillas del Cádiz. Es un delantero balcánico que tiene el Cádiz que el año pasado ha metido 14 chicharros. No es malo. No es mal jugador. No es para qué bueno. Estarás invacuantar entonces también, como hay tradición. Por eso lo decía, probablemente. La cosa como está. Oscar, perdona. No tenemos confianza en que acierten con el fichaje. Por eso casi nos da igual que fichen o no, viendo que no estamos enganchados arriba ni apretados por abajo. Hombre, si se fichara alguien con vistas a futuro, es decir, que confíes en él, que sea una buena oportunidad y que sea para quedarse más tiempo, puede merecer la pena. Si es solo para cubrir el expediente estos seis meses, es donde yo estoy con Álvaro que no sé si merecería la pena. Porque daros cuenta que entre que llega, se pone a tono, se hace al equipo, se hace a la ciudad. Es que nos llega mayo y se acaba la liga. Entonces, que va a llegar en febrero y entre que a lo mejor está un mes despistado, ¿qué le vamos a sacar por dos o tres meses? Una millonada. Y daros cuenta que a partir de ahora, ya tenemos disponible a Campuzano. Esperemos que no vuelva a romper. Va a estar disponible Pablo Pérez otra vez. Entonces, vamos a tener alguna variación por si Yuca no lo tenemos. Pero es que ese es otro tema también, para encuadrar el fichaje. Uno de más nivel que Yuca, te cuesta dinero, no creo que lo consigas. El que venga va a ser suplente. Entonces, no va a coger ritmo de partidos. Va a jugar 15 minutos. Tiene que cambiar el sistema porque Yuca encima se enfada si le cambia. Y el entrenador no quiere que se enfada. Es que no es fácil. Daros cuenta que viendo que Villalba juega siempre en la media punta y que estamos jugando con un sistema de un único delantero, muchos eran reaciosos a venir porque dicen, es que Yuca lo está jugando todo, a Yuca no lo voy a sentar. Si solo juegan con un delantero, igual voy para allá y no juego un partido. Entonces, yo también, poniéndolo todo en la balanza, soy partidario casi de no hacer nada, de guardarme las balas para el verano, intentar hacer el equipo más cómodo. Y este año tirar así. También es verdad que estoy diciendo esto porque Yuca es un seguro de vida que no suele estar lesionado nunca. Nos faltará cuando vaya con la selección, pero no suele perderse partidos por lesión. Estoy diciendo esto, pero también digo que, como tengamos la mala suerte de que Yuca rompa el ligamento, nos metemos en cuidado. Lo que pasa es que ahí habría la opción de fichar por lesión de larga duración y demás. Bueno, pero si es una lesión que estás de un mes, que no te dejan fichar otro jugador, pides cinco o seis partidos a Yuca, más cuando se vaya con tal, y al final ya no te... Acaba jugando Berto o Pablo Pérez o Campuzano de nueve. No hay más alternativas. Manrique, ¿tú qué harías? ¿Ficharías ahora lo que fuera? ¿Intentarías un cedido de algún, no sé, del Barça B, del Atlético B, algo de esto? ¿O lo guardarías para el calcetú para la temporada que viene? La verdad que me ha generado muchas dudas. La verdad que si vamos a traer a alguien que es completamente desconocido y que no te aporte nada, absolutamente nada, pues mira, tiramos con lo que hay. Si traemos un delantero que nos puede garantizar una serie de goles y el equipo económicamente, la entidad lo puede asumir, se podría traer. Yo creo que no sería descabellado, ¿no? Y bueno, la temporada, lo que comentáis, está muy, muy, muy difícil, pero bueno, faltan muchos puntos, lo que decía Miguel, es larguísima la segunda división. Yo lo veo muy difícil, la verdad, pero si ganamos el viernes el Valladolid, ¿qué pensaremos entonces? Entonces, Álvaro ya pide un delantero urgentemente al día siguiente. Claro, ese es el tema, podemos cambiar muy rápido de opinión. Yo tengo el chip puesto de seguir pidiendo la división de Gallego aunque haganemos. Bueno, eso aparte, ¿no? Eso aparte. Bueno, hoy vamos a dejar a Gallego tranquilo que es su cumpleaños y como sé que nos ve todos los días, vamos a dejarle que disfrute de su día y felicitarle. Una cosa no quita la otra, que tenga un feliz cumpleaños y que disfrute el medio siglo, medio siglo. Claro que hablamos de un entrenador joven y inexperto, coño, pero tiene 50 años, es que empezó muy tarde, digamos, llegó muy tarde a la élite del fútbol profesional. está sin, digamos, no está muy visto, mucha gente ni le conoce del fútbol nacional, pero es que ya tiene 50 años, ojo, que hay otros, Marcelino tiene 55 y lleva 30 años entrenando por ahí en todos los lados. Pues claro, son carreras distintas, esperemos que Gallego llegue tan lejos como Marcelino, esperemos que aquí significaría que remonta el vuelo y nos da una alegría. Oye, ¿vais alguno a Valladolid a pasar un poco frío? ¿Hanri, tú que es muy de coger el coche y tirar para allá? No, no, tomé la decisión de no viajar este año y creo que la voy a mantener. Oye, Miguel, tú tienes el AVE a una hora, ¿tú no tienes excusa? El AVE a una hora y teníamos la peña solicitadas entradas, porque bueno, como se suele solicitar más o menos con un mes de endelación las entradas, no recuerdo exactamente la fecha, teníamos solicitadas entradas para, bueno, y si coincide acudir, bien, pero se han juntado dos circunstancias, el horario, que es bastante malo porque sobre todo, a ver, cuando se viaja con el Sporting no es solo ir al partido a animar al campo, sino también esparcer un poco y que no sea bajarse del tren en una hora, llegar al campo corriendo, eso no se disfruta. Hay que dar una vueltina, tomar algo. Cuando ya salió el área y había la gente malo, entonces ya rechazamos entradas. Tenemos pensado viajar, creo que era Burgos, este año, mirando el Ebro lo descartamos porque precisamente fue nuestro último viaje antes de pandemia y aparte, bueno, yo en lo personal, justo desde ayer estoy confinado en mi domicilio porque bueno, mi pareja ha dado positivo en coronavirus y claro, compartimos un piso muy pequeño entonces no soy contacto estrechísimo, soy contacto estrechísimo, entonces yo estoy actuando como si fuese yo mismo el contagio, el contagiado mereciero, pero bueno, con la suerte de tener la tercera dosis puesta hace poco, si me viene, me va a venir muy suave. Se encuentra bien, tiene pocos síntomas, ¿no? Sí, nos encontramos los dos bien, ella un poco peor, ella no tenía la tercera dosis puesta, pero yo sí, bueno, nos encontramos bien. Bueno, eso es lo más importante. Tu Oscar de viajar poco, tío, no tienes tú mucho vicio de viajar con la Mariona, ¿eh? No, no, yo reconozco que desde que se pueden ver todos los partidos por televisión, yo es que hace, no recuerdo cuando fue mi último desplazamiento, mi casi último desplazamiento, sí, que fue, que fue ir con Manria poncerrada antes de la pandemia, ¿no? Sí que lo estuvimos ahí comentando y al final me quedé sin entrada, mi casi último desplazamiento fue ese, pero mi último desplazamiento 1 de marzo fue ese partido, justo antes de la pandemia. Vamos, fue antes de ser papá seguro, o sea, que hace un mogollón de años, hace un mogollón de años. Tú y es un poco, Oscar, como decíamos antiguamente, los que iban con aquel peto que daba al comercio de que valían entrarse a 5 euros, tú y es de peto, de los que van a hacer fila por 5 euros, puedes el peto y hay que viajar a todos los lados, dos o tres viajes al año que hacerlos. ¿Se acordáis de aquello, no? Cuando, ¿qué fue? El año del ascenso en 2008, o el casi ascenso con Marcelino, yo creo que era cuando volvimos, o volvió la gente más al Molinón, sumándose a los que ya estábamos. Bueno, pues veremos. Un desplazamiento que hice yo fue a Eibar, el año, el año aquel de Rodolfo Rodríguez, ¿qué temporada fue? No me hables, el año de Marcelino, ¿ves? Oscar, no vuelvas, el año del peso. En ese desplazamiento sí que estuve yo, estábamos toda la afición del Sporting juntos, estábamos bloqueando una calle, alguien llamó a la poli, empezaron a lanzar pelotas de goma, y tuve el recuerdo de un gomazo yo en mi cuerpo una buena temporada. Dije, no soy de meterme en líos y para un día que salgo de casa me cae un gomazo. Oscar, tú puedes decir que corriste delante de los grises y que las llevaste. 40 años después, igual me cayó el gomazo por no correr, pero bueno, tú como nuestros abuelos o mis abuelos, tú lo que tú, pues yo también, yo también llevé gomazo de la policía. Bueno, que haya quedado en eso, es histórico ese partido, desde luego, nadie olvida aquel día de rodado, aquel 2-2, el gol de Rubén, el atraco a Manormada y todo lo que pasó aquel año de, hablas con Marcelino, con Iñaki Tejada, es como que lo tienen clavado y cualquier jugador dorado, Cristian Díaz, todos, es como me cago en 10, cojo a rodado, 20 años después, no hago como gallo, salto y todos tienen ese sentimiento, pero bueno, es historia, al final, al fin y al cabo, buena o mala, pero historia del Sporting. Como historia, hacéis vosotros cada miércoles aquí en la tertulia con nosotros, a través del canal de YouTube con Higiene Sporting y para la radio, para la hora rojilanca en la sintonía de Onda Peña, las tertulias de la abadía en Marques de Casabales número 73 que nos patrocina Cierres Metálicos Riester. Álvaro, pues nada, seguir tomando el Solín ahí por la Costa del Sol, por Málaga, ¿vale? Dándonos cuentas. Muy bien, gracias. Miguel, a cuidarse, intenta, no sé, una esquinuca del apartamento para ti, otra para ella, a ver si libras. A mí me pasó, yo lo tuve, mi mujer no, ella libró y yo sí lo tuve y también es un piso no muy grande, digamos. Cuestión de edad, es cuestión de edad, Juan, tú darte cuenta que Miguel es muy joven, es de estas parejas jóvenes tanto el día juntos, entonces, claro, en cuanto vamos... Encima, teletrabajando, claro, claro, estoy mucho más tiempo en casa en estos últimos años que en los 28 anteriores, o sea, no... Muy bien, pues a cuidarse, Miguel, tú y tu pareja. Igualmente, Juan. Enrique, nos vemos en los bares, no, en el bar, el bar, el templo de la cerveza en Gijón, que es la abadía, ¿vale? Nos vemos en el templo, ánimo, Miguel, y felicidades, Gallego. Sí, Óscar, a ti nada, nos vemos también por... Contigo te veo más en los centros culturales, en los teatros, en las exposiciones, algunos de los bares nos gustan y otros sois más cultos, ¿qué vamos a hacer? No me recuerdes que soy tan mayor, sigue por cultura, vale, sigue por edad, me está dando cosas, ¿sabes? No, no, por cultura, solo por cultura, en preparación... Los años avanzan demasiado, demasiado rápido. Un abrazo para los... La enciclopedia esportinguista en la cabeza, ¿sabes? Que ya son muchos años siguiéndolo. Sí, señor. Abrazo para los cuatro, gracias, hasta el viernes que viene, chao. Un abrazo, Juan. Chao.